¡Suscríbete al canal! El 5, está ahí pendiente, cierra a marcha el 6, Merlot Rye. Van a enfrentar el poste de los 1000 metros con el 4, Express Winner, marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Only You. En la tercera colocación, el 7, Morenón. En el cuarto lugar, el número 3, Wild World. En la quinta colocación, avanzando por la deteriorada pista, el número 6, Merlot Rye. Dio por tierra el competidor número 3. Deja atrás el poste que marcan los 700 metros y va a haber lucha a la delantera. Lo hace por la deteriorada pista, el número 8, Only You, por el 24, Express Winner. En la tercera colocación, se viene desempeñando por fuera el número 7, Morenón. En línea con el número 6, Merlot Rye. Este viene apareciendo el número 1, Royal Seattle. Los competidores son segurosos al tiro, derecho final. Lo hicieron estos sindantes y con lucha a la delantera. Va dominando el número 6, Merlot Rye. Estira a ventaja sobre el número 8, Only You. En la tercera colocación, lo hace por fuera el número 7, Morenón. Más atrás el número 4, Express Winner. 150 metros de prueba. Firman a delantero el número 6, Merlot Rye. Estira a ventaja sobre el número 8, Only You. 50 metros finales. Se va a imponer el número 6, Merlot Rye. Claro ventaja sobre el 8, Only You. Tercero ubicación para el 7, Morenón. Cuarto el 1, Royal Seattle. Cruzaron el disco. Marcador oficial de quinta carrera. Primero el 6, segundo el 8, tercer el 7, cuarto el 1, quinto el 4, sexto el 2. El ganador, Merlot Rye, fue conducido por el jockey Rubén Oscar Camos. Entrenador, Francisco Ramón Muratore, caballeriza El Cacique, Santiago. Carrera ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, dos cuerpos y medio.